Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy quiero presentarles este set de mini chuchu Consiste en diferentes personajes pequeñitos que viven en el bosque Viven en algo así como en un mundo de fantasía Este juguete es de Zapp Creación para niños de más de 3 años Tiene luces y efectos de sonido Me parece que todo se ve súper lindísimo Está todo hecho con colores en tonos pastel Miren esta casita azul aquí Aquí tenemos una torre para jugar Y este es el que vamos a ver hoy Una casita también en el bosque Veamos que incluye este empaque Esta es la figura Lily y un buhito pequeñito También un zorro súper lindo Con una corona de flores Un árbol Con flores de colores aquí en la parte de arriba Una roja y una naranja Un par de avisos Ahí pegados al árbol Ahí podemos colocar creo que el pequeño búho Ahí tenemos la colección de todos los sets Zapp Esto es algo así como una maca Ahí podemos acostarlos a dormir Ahí tiene una almohada con una figura de búho Esta es en color azul y acuamaría Lo mismo pero en color rojo O rosa Y ahí tiene una figura de un zorro Son bastante parecidas Ahí tenemos unas piezas Pequeñitas Pequeñitas Para armar La casita Cerca Un par de stickers Muy importantes Esto creo que también es un árbol Otra árbol Otra árbol Y esta es la casa Ahí está la puertita Aquí hay unas ventanitas Eso es todo lo que incluye el paquete En el próximo video armaremos todo este set Y les mostraré como se ve cuando está armado Espero que les haya gustado este video Si les gustó denle un like Esperen el próximo video demo Dejen un comentario en la parte de abajo Y no dejen de suscribirse a nuestro canal Eso fue todo por hoy Hasta la próxima